Hemos trabajado en varios procedimientos muy importantes, fundamentalmente con Prefectura Naval Argentina, que en las últimas 48 horas ha logrado el secuestro de más de dos toneladas de marihuana en distintos procedimientos. Por un lado, en la provincia de Misiones, inicialmente se secuestra más de una tonelada de marihuana y posteriormente también en la provincia de Misiones, pero en otra localidad se secuestra una cantidad similar y de allí se abre una nueva investigación que tiene sus frutos al lograr resultados en otros allanamientos. También queremos destacar que Gendarmería Nacional en los últimos días ha logrado un importante secuestro de cocaína de más de 150 kilos en la provincia de Salta, a lo que se suma a pequeñas cantidades que se van detectando día a día en los operativos que se han lanzado desde el Ministerio de Seguridad, como el control de accesos a la ciudad, operativos Sentinela y Cinturón Sur. Todo eso totaliza una cantidad bastante significativa, tanto de cocaína como de marihuana, a lo que se suma la actividad de policía de seguridad portuaria en el control de pasajeros hacia el exterior. En este caso, y siempre tratando de detectar la salida de estupefacientes hacia países europeos, se logró detectar un ciudadano de nacionalidad coreana que transportaba entre sus zapatillas algo así como 200.000 euros más 8.000 dólares que transportaba de manera ilegal. Esto pudo ser detectado a merced de los controles que se ejercen en materia de lucha contra el narcotráfico e inmediatamente se lo puso a disposición del tribunal correspondiente. La Prefectura Nueva Argentina, puntualmente en la ciudad de Corpus, en la provincia de Misiones, se pudo hacer un procedimiento en el cual se incautaron 1.400 paquetes o ladrillos de marihuana con algo más de 1.040 kilos, puntualmente. Esto se debió a tareas de inteligencia previa que se iban manteniendo, recabando información en el lugar y se pudo establecer así que en un lugar determinado del puerto de cazadores, se llama en Corpus, en la ciudad de Corpus, iba a pasar este cargamento, se hizo la vigilancia correspondiente en el lugar y se pudo finalizar exitosamente con esta operación. Luego también tenemos, podemos destacar en Puerto Rico, en la Prefectura General San Martín, en la ciudad de Puerto Rico también de la provincia de Misiones, tenemos un secuestro de más de 1.500 kilos de marihuana también dentro de un camión, esta vez resultó sospechosa esa actitud de un camión de carga que se estaba realizando en ese lugar, que no es habitual dado que no hay lugares de acopio de ningún tipo de mercadería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!